Como bien tú lo viste acá en el título del video, el día de hoy te quiero conversar de 5 cosas que amo de Perú y 5 cosas que no tanto Y si tú y yo estamos en sintonía, yo sé que tú vas a amar esas cosas que yo te voy a contar Así que sin darte mucha muela como nosotros decimos los cubanos, sin extender mucho esta conversación Ya te voy a contar a ti esas 5 cosas que me gustan y 5 cosas que no tanto Yo quiero comenzar por aquella primera cosita que me encanta de acá de Perú Yo te lo voy a decir sin mucho que pensar porque esto no hay que analizarlo tanto Y que obviamente como nosotros estamos acá en la capital gastronómica, pues a mí me encanta el arte culinario de aquí Me encantan los platos banderas acá de Perú, me encanta Si tú eres extranjero, si tú tienes pensado venir acá de Perú de turismo, te encantaría conocerlo Si estás ya acá, yo te cuento que tú no puedes dejar de probar estos platos banderas El lomo saltado, el ají de gallina ¿Sabes cuál es el que más me gusta a mí? Que es una comida típica de la selva, es cecina con tacacho Me encanta, tengo una preparación muy peculiar Sé que se deja cocinar como 2-3 días Es algo, es una preparación como que a través de la tierra, el sol también repercute en esta preparación No conozco mucho cómo funciona, pero sí te puedo decir que es súper exquisita Es un poquito salada, pero te digo que se adapta a todo tipo de paladar En el caso del tacacho es como nosotros decimos los cubanos, es como un fufú de plátano Pero con una preparación un poco más rica Mira, y persona extranjera que venga y te diga que no le gusta la comida de Perú Esto para ti Te voy a contar la número 1 que no me gusta tanto acá de Perú No me gusta el tráfico de Lima Es muy muy desorganizado Existe una exquisita cultura vial acá en Lima Lo que pasa es que muchos sí la respetan, pero hay unos que no la respetan Una vez yo estaba para cruzar la avenida Javier Prado Estaba con mi bebé, en el triciclo con mi bebé Y resulta ser que un colectivero, o como nosotros decimos los cubanos, un botero Estaba parado en el pase peatonal Estás en la avenida para tu poder, cuando tú andas con un coche Las personas que tienen una discapacidad porque andan con sus sillas de ruedas Pues obviamente pues tienen que pasar por ese pase peatonal Porque cuando llegan a la parte de la vereda, a la parte de la acera Pues tienen una rampita para poder subir Y le comento al señor Señor, es que está parado en el pase peatonal Y ahora como yo subo para la vereda, como yo subo ahora para la acera Y me dice el señor Ay, es que estoy esperando a pasajeros O sea, que para él estaba bien lo que le está haciendo Yo tengo mi familia que vive en los Estados Unidos Y a veces yo le converso de estos Y ellos me dicen Ay, Jane, o sea, acá en la Florida también el tránsito es enorme, es tremendo Ven a Lima, prueba el tráfico de Lima Pruébalo Y después que tú lo pruebes Entonces ahí mira, sacamos conclusiones Entonces tengo que contar eso Es muy desorganizado el tránsito Y eso no me gusta de Lima No me gusta de Lima Quiero hacer una pausa para recordarte Si es que tú no estás suscrito al canal Recuerda suscribirte al canal Este botoncito que queda acá abajo que dice suscribirse en negro Ahí mira, presiónalo Suscríbete al canal Deja tu like y comparte Porque de esta manera YouTube sabe que este video a ti te ha interesado Y permite que YouTube pues Siga circulando en todas las redes de la plataforma Estoy actualizando con este mundo de la tecnología de la plataforma de YouTube Pues también podemos hacer un apartado Que es para miembros del canal Y activar esta opción acá en la plataforma Así que lo puedes tener Te puedes hacer miembro del canal Vamos a fidelizar muchísimo más Vamos a podernos contarnos cosas un poquito más particulares Más personales En la comunidad lo voy a estar posteando una vez que ya esté disponible Segunda cosa que me encanta de Lima Me encanta de Lima que sea tan comercial Me encanta que la sociedad sea tan emprendedora Me encanta que los peruanos sean personas tan trabajadoras Son muy negociantes Son personas muy luchadoras Son personas triunfantes Y eso me encanta de Perú Y eso hace que la ciudad sea tan cosmopolita Tan comercial Y se te haga tan fácil y asequible poder conseguir cosas Porque existe mucha oferta Mayúscula Me encanta Segunda cosa que no me gusta de Perú Yo tengo que confesar Y ojo No son todos Que por ser extranjera me discrimine Uno No son todos No es toda la sociedad peruana No lo es Y dos Han venido muchísimos extranjeros A cometer bastantes delitos Hacer cosas inadecuadas Hacer cosas indebidas Cosas que están Mira Que están prohibidas Por la ley Yo verdad entiendo que existe ese miedo De que Ay no O sea Porque han venido muchos muchos extranjeros a delinquir Por favor No nos cataloguen a todos igual Voy a hablar de la sociedad cubana No voy a generalizar Porque obviamente siempre en una sociedad Puede existir la oveja negra Nosotros somos personas luchadoras Queremos construir Lo que en Cuba No nos permitieron Nosotros queremos poder construirlo acá Poder construir una familia Con todo el amor Y toda la bendición de Dios Nosotros no queremos quitarle nada al Estado No queremos quitarle nada a la población Queremos poder esforzarnos Y obtener cosas que en Cuba no nos permitieron Permiso de Dios Me ha pasado De 10 alquileres que he intentado buscar 8 He llamado Y apenas me contestan la demanda Me dicen No, no queremos extranjeros O por ejemplo Que he intentado buscar un trabajo Me han aceptado por ser extranjera Me ha pasado muchísimo Me entristece mucho De que exista esa discriminación Que obviamente no son todos Yo les tengo que confesar Que yo hubo un tiempo en mi vida Que entré en una depresión Que bueno, entre nosotros salí Hace muy poquito de eso No entendía por qué me discriminaban tanto Me da pena salir a la calle Y hablar y conversar Y que se deseen cuenta Que mi idea era diferente Que sí veía como que me miraban diferente Por ser extranjera A mí se me ha dificultado muchísimo Buscar un trabajo Yo soy mamá Y ya de por sí Cuando uno es mamá A veces no todo el mundo Te acepta en un puesto laboral Y segundo Soy extranjera O sea, tengo dos problemas Uno encima del otro Y se me ha dificultado muchísimo Poder emplearme Número tres Que me encanta De acá De Perú Que existen muchísimos sitios Para divertirte No quieres salir con tu hijo Y vas a una piscina Te vas para un club Quieres ir al zoológico O vas al zoológico Quieres ir a un parque espectacular O súper lindo Vas a un parque espectacular O súper lindo Quieres ir a un bar Vas a un bar Quieres ir Yo no sé si es que yo vengo de Cuba Que en Cuba no hay nada Es una ciudad muy vacía Muy, muy vacía Pero aquí a mí me sorprende Que existen tantos sitios Para tú poder divertirte Sobre todo Que la diversión Se hace bastante económica O sea Hay diversión para todos Los bolsillos Tercera cosa Que no me gusta tanto De Perú No me gustan Los cerros No me gustan los cerros Aplaudo El súper trabajo Que han hecho De crear una ciudad Tan cosmopolita Donde existe un desierto Lima es desértico Y a veces tú ves Que hay muchos distritos Que existe una vegetación Espectacular Y es un gran trabajo De la municipalidad Que lo ha hecho Ese aplauso Por haber creado Una ciudad Tan espectacular Donde existe un desierto Obviamente los cerros No se pueden arreglar Porque no se pueden arreglar O sea ¿Qué van a hacer con los cerros? Van a sembrar matitas En todos lados Hay una parte En la bajada De Miraflores Como que mapa La costa verde Que los cerros Se ven súper lindos Eso parece como un valle Como queda frente al mar Es alucinante Pero el tema El tema es que los cerros Como por ejemplo Acá en la parte De la Molina De Ate Parte de Comas Carabayllo Pues existen muchos cerros Entonces estos cerros Están con mucha tierra Y no me gustan A veces En muchos sitios Cuando por ejemplo Te vas a alquilar Donde vas a vivir En tu vivienda Abres la ventana Y tu vista panorámica Es un cerro Cuarta cosa Que me encanta Eberú El centro de Lima Ay a mí me encanta El centro de Lima Tú necesitas un pollito Vivo Verde Que cante y baile Y tú lo vas a conseguir En el centro de Lima A veces yo estoy acá Normal Y digo Yo necesito Tal cosa Y me dicen Yane Ve al centro de Lima Y yo Ay no Que lejos Voy a intentarte Conseguirlo acá Me paso un mes Buscándolo Hasta que me vuelven A repetir Ve al centro de Lima Y yo Voy al centro de Lima Pregunto Oye ¿Dónde venden tal cosa? Y me dicen No Acá Doble la derecha Lo doble izquierda Y yo Ok Ok Doble mi derecha Después doble izquierda Y veo Tres calles Súper abastecidas De eso que yo necesitaba Todo lo que tú necesites Tú lo consigues En el centro de Lima Bueno Bonito y barato 3B Buenísimo 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 Centro de Lima Me encanta Harta cosa Que no me gusta tanto De Perú Esas perturbarancias Que existen en las calles Para que Que aminores tu velocidad Y respetes la velocidad establecida De acuerdo a la calle En la que estés En la avenida En la que estés Pero a veces Son demasiados Protuberantes Estás como que En una montaña rusa Estás como que De verdad Es como que Tranquilo tú De momento Así con el celular Haciendo algo Y de momento Y lo otro Es que deben estar Señalizados Hay muchos Que no están señalizados Llega la noche Y tú no lo logras ver Quinta cosa Y última Que me encanta De Perú Centros comerciales Ay me encantan Los centros comerciales Mi mamá estuvo De visita acá Mi mamá Vive en los Estados Unidos Y cada vez que Conversa conmigo Me dice Janet tú pensarás Que es mentira Y puede que tú No me creas Pero yo Mi mamá vive en el estado De la Florida Y bueno Específicamente En Cape Coral Y ella me dice Janet los centros comerciales Acá en Cape Coral Y he ido a unos cuantos En Miami Pero los de allá Son muy pero muy bonitos Voy a hablar específicamente De los supermercados Los supermercados Yo vengo de Cuba En Cuba que no hay nada En Cuba carece todo En Cuba carece Hasta las ganas De salir adelante Y aquí me encanta Tú bajas a un pasillo Y en ese pasillo Tú te quedas así Y tú dices ¿Cuántos tipos de leche no hay? ¿Cuántos tipos de carnes no hay? Que si carne uruguaya Que si no sé qué De hecho te voy a decir Yo conocí Los tipos de carne Los cortes americanos Acá en Perú Que si la picaña Que si la entraña Que si la tibón Mi primer trabajo Fue en un restaurante Y cuando yo llego Que me enseñan Toda la carta Me dicen Que si un ribay stick Que si no sé qué Y yo ¿Y esto qué es? O sea Tú lo tuviste que aprender Esa terminología Que es muy avanzada Para el cubano Volviendo al tema De los supermercados Me encanta Que estén Súper abastecidos Las carnes que tú necesites Que si los yogures Que tú necesites Que si el gloria Que si el laive Que si no sé qué Que si el griego Que si el que tiene frutas El que si no tiene frutas Y el que si no sé qué Nosotros tenemos traumas Con los yogures en Cuba Porque los yogures en Cuba O sea Tú lo pruebas Y tú dices ¿Esto es yogur? Hay alguno que tú lo pruebas Y o sea Tú le echas al vaso Y es como si estuvieses Tomando agua Porque es super líquido O sea Tú giras el vaso Y tú dices ¿Esto qué cosa es? Quinta cosa Que no me gusta Tanto de acá De Perú El cielo gris Una cosa conlleva A la otra Porque esto es una cadena Este cielo gris Que nosotros observamos Acá en Lima Es producto A la contaminación Medialmental que existe Y esa contaminación Medialmental que existe Es producto al tráfico Entonces para poder cambiar Ese cielo gris Pues tenemos que cambiar El tráfico Para que luego cambie La contaminación Medialmental Para que luego Entonces O sea Imagínense Si aún tú no estás suscrito Pues recuerda Suscribirte al canal Dejarte un like Deja tu comentario Si es que te ha gustado Este video Si te gustaría Que hablársemos Un tema en particular Déjamelo acá En los comentarios Un saludito especial Para mi queridísimo Amigo Turbo Oficial Que no me quisiste Decir tu nombre No me lo quisiste decir Pero no importa Yo te envío acá Mi saludito especial Esto es todo por hoy Muchas muchas gracias Por verlo Hasta este minuto Hasta la próxima Chau